bienvenido o bienvenida al canal de finanzas descentralizadas mi nombre es daniela el día de hoy vamos a estar hablando sobre la caída de bitcoin de esta tarde una caída bastante grande y vamos a estar analizando por qué se dio esta caída vamos a ver la correlación entre nasdaq y el bitcoin en el mercado cripto en general vamos a estar viendo por qué se dio esta caída en los mercados tradicionales pero antes de empezar no olvides que puedes ir a suscribirte y además activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestros vídeos informativos de reviews de proyectos y bueno estos vídeos de actualización de noticias lo primero que tenemos que ver la correlación de precios entre el índice nasdaq y bitcoin en principio no debería ser así pero bueno el mercado es el que ha decidido tomar bitcoin como correlativo al índice nasdaq no podemos negar esta correlación incluso si vemos la gráfica vemos en la misma caída casi a la misma hora y si vamos a una temporalidad de una hora y vamos a ver los seis meses vamos a ver toda esta correlación perfectamente vamos a ver cómo los patrones son bastante similares entonces no podemos dejar esto y bueno recuerda que si estás haciendo trading tú no tienes que tener en cuenta estas noticias diarias solamente apégate al estudio de gráficas y al estudio de indicadores eso te dará mejores resultados entonces bueno les vamos a hablar un poco de lo que pasó porque bueno acciones como aportes la facebook google todas están a la baja y bueno bitcoin no fue la excepción obviamente porque vemos esta correlación entonces qué fue lo que pasó fue un ciberataque a un oleoducto en eeuu un oleoducto de suministro de gasolina para muchos estados entonces bueno se dio este super ataque y ahora hay menor suministro y bueno para eeuu dentro de eeuu de gasolina y eso hace que los precios de los productos pues suban y eso también hace que los inversores no estén dispuestos a entrar en posiciones tan pronto porque hay incertidumbre recordemos que al mercado no le gusta la incertidumbre eso asusta inversores hacen que se estén un poco de lado de sus posiciones podrían abrir o cerrar incluso entonces tenemos que tener en cuenta de esa información si queremos encontrar el mejor punto de compra para entrar en mercado spot bueno entonces tenemos que tener en cuenta que esto va a tener un poco de tiempo hasta que se arregle entonces vamos a ver de pronto un poco de movimiento también en bitcoin y obviamente bitcoin es mucho más volátil que el mercado tradicional bueno tengamos en cuenta esta información también un poco de incertidumbre porque se va a entregar la información de el índice de precios al consumo de abril en eeuu bueno algunos inversores están esperando en la línea para saber si entrar o no cuáles son los datos cuáles son los resultados de esta información vemos incluso ahí hay muchos artículos que podemos encontrar en los que se habla sobre esta correlación en eeuu no es algo que yo me estoy inventando es algo que tú puedes ver simplemente con una temporalidad más grande y viendo las dos gráficas no debería ser así porque porque bitcoin debería e incluso estar al alza de hoy porque debería ser como una cobertura contra las incertidumbres del mercado pues bueno el mercado es el que ha decidido y que hace exista esta correlación entre el nasdaq y bitcoin los inversores institucionales tenemos que tener en cuenta que llegaron a bitcoin y bueno ellos obviamente invierten en el cripto al mismo tipo en el mercado tradicional de pronto toman en cuenta todas estas noticias y simplemente eso es lo que está sucediendo y lo podemos ver incluso en algunos artículos sobre el tema entonces bueno incluso como les decía debería ser lo opuesto porque bitcoin debería ser una cobertura contra la inflación una alternativa al dólar estadounidense y a otras monedas obviamente bueno eso fue todo por este vídeo no olvides que puedes ir a suscribirte dejar tu manita arriba para apoyarnos en el canal y además seguir en mis redes sociales twitter y también tenemos un grupo de telegram de traders te dejo el link en la descripción hasta la próxima